hola qué tal soy Katy y en este vídeo te voy a enseñar la receta de un snack saludable fitness alto en proteínas y demasiado fácil de hacer preparado a base de yogur y fruta así que es muy healthy y muy fit debo decirte que he visto esta receta mucho en redes sociales y me causaba mucho interés porque realmente se ve muy fácil de hacer pero tenía mis dudas si será tan fácil de comer porque al ser congelado el yogur como que no sé por eso también tardé mucho en probarlo pero hoy en este vídeo al final después de prepararlo y probarlo vas a ver mi veredicto si realmente es tan fácil como parece y realmente si merece la pena hacer esta receta así que ahora vamos a ver cómo se prepara y quédate hasta el final para ver si merece la pena vas a necesitar yogur natural sin azúcar o queso batido opcionalmente puedes agregarle proteína favorita yo uso la de vanilla endulzado con stevia de my protein es una de mis favoritas las cantidades son aproximadas pero te las dejaré abajo en la descripción y ahora vamos a remover todo esto muy bien para que no queden grumos de proteína si no usas la proteína en vez de esto puedes endulzarlo con un poco de stevia o esencia de vanilla cuando lo tengas vamos a ponerlo en un molde y para que sea fácil de sacar le puse abajo papel de cocina papel para hornear también puedes poner papel film y ahora vas a expandir toda esta masa en el molde para que quede una capa del mismo grosor y ahora viene lo más interesante vamos a decorar estos bites de yogur con tu fruta favorita yo uso frutos rojos como arándanos fresa también puedes poner frambuesa cualquier fruta troceada que te guste en realidad y para agregarle el toque final y ha derritido un poco de chocolate negro y el expandido por encima esto queda delicioso y ahora lo vas a llevar al congelador hasta que se congele muy bien he pensado que para comerlo hay que esperar un poco para que se derrite pero no en realidad lo mejor es cortarlo para que sea bien sólido y que no se derrite comiéndolo en la mano vale esto va a ser más fácil así que no hace falta que esperes que se derrite simplemente lo sacas del congelador lo cortas y así ya tienes tus bites tus snacks de yogur congelado saludable para merendar y bueno aquí ya tengo mi bol con yogur congelado que como ves bueno no sé si lo ves a ver ya tuve que hacerle fotos obviamente y grabar otros trocitos de vídeo y ya empezó a derritirse así que realmente para comerlo hay que ser muy pero muy muy rápido y bueno vamos a probar ya o sea ya es muy complicado cogerlo porque ya empezó a derritirse pero bueno rico rico está sin duda el toque de chocolate es una de las claves de esta receta si fuera sólido de yogur con fruta no tendría tanta gracia este toquecito de chocolate es como que es lo que hace snack postre a ver veredicto final sin duda está muy rico de verdad o sea realmente es muy refrescante y ya como dije este toque de fruta de chocolate y vanilla está riquísimo pero hay que ser muy rápido en comerlo porque se derrite en segundos mira cómo está o sea pronto se va a convertirse en un bol con yogur no más y si yo creo que sería lo ideal es sacarlo bien congelado cortarlo y después ya puedes volver a guardarlo en congelador así cortado en raciones para que no quede muy mucho tiempo afuera pero a pesar de esta precaución te recomiendo que lo pruebes ya viste lo fácil que se prepara realmente en pim pam ya tienes un postrecito muy saludable para este verano para refrescarse cuando te apetece algo dulcecito pero fresco déjame un like si te ha gustado este vídeo compártelo comenta lo que tal te ha parecido y también pásate por estos vídeos por aquí que te dejo en el canal que seguramente que también te van a encantar nos vemos chao chao